la cantante dulce perdió un riñón por un tumor maligno y habló con el rojo vivo sobre su salud hoy si bien canceló algunos conciertos por su enfermedad asegura que está lista para volver a los escenarios en entrevista con la reportera magalia ya la habló del gran susto que pasó de mí por mi vida todos mis amigos temieron por mi vida confesó tras enfrentar el cáncer afortunadamente ya lo superamos era un tumor maligno estoy limpia totalmente sana agradeció su amigo el diseñador mixi quien estará a cargo de su vestuario en sus próximos conciertos dijo que dulce había bajado unas cuatro tallas durante su batalla contra el cáncer pasas por mucho dolor físico y mucha tensión mucha tristeza dudas incertidumbres no sabes qué va a pasar reconoce el artista de 68 años la intérprete de tu muñeca y déjame volver contigo siente que ha vuelto a nacer todo comenzó con un intenso dolor de estómago que los médicos le explicaron era un cólico renal tras someterse a una delicada operación hoy vive con un solo riñón salir victoriosa de esta crisis de salud la ha llenado de fuerza todo es un sufrimiento físico mental emocional entonces haber salido de eso es una fiesta dijo la vida se ha vuelto una fiesta para mí